¡Hola! 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 ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? ¿Sí? Sí, sí, le escucho. ¡Sí! ¡Ok! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches, chicos. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Valladares. Bueno, yo voy a ser su facilitador en este curso, en esta jornada de las 7 a las 8 de la noche. Bueno, vamos a comenzar a dar un par de indicaciones generales, chicos. Por ahí les voy a pedir que me hagan el favor de mantener sus camaritas encendidas, por favor. So, I'm going to ask you to do that, please. Así que les voy a pedir siempre que tengan sus camaritas encendidas. Si de repente alguien tiene algún problema, o pues de repente se le va la luz o lo que sea, pues trate de avisar. También pueden avisar en el grupo de WhatsApp. Si no me equivoco, somos con Andy. Ahorita por ahí vi que nos dejan un par de mensajitos en el grupo. Cuando tengan algún problemita, eso. También cuando tengan, bueno, cuestiones de permiso o cosas así, ¿verdad? Ahí tendríamos que hacerlo con él. Ok. Vaya, quizás vamos a comenzar, como les decía, hablando un poquito de las generalidades del curso. Yo creería que la mayoría ahorita, bueno, es primera vez creo que están en el curso. So, I think it's the first time that you're... So, we're going to be working on that, ¿ok? Y como les decía, si me hacen el favor, siempre mantener sus camaritas encendidas. I will really appreciate it, ¿ok? I will appreciate that. Ok. Vaya, déjenme en un minuto acá, and I'm going to share my screen. Ya vamos a tener un momentito también para presentarnos todos ahí, que nos digan, bueno, que nos cuenten de ustedes. Pero primero que se voy a comenzar yo, me voy a presentar y voy a explicarles un poquito de las generalidades y luego vamos a tener el tiempo para presentarnos. So, then we're going to have the time to introduce ourselves, ¿ok? Ok, just in a minute here. Ok, I don't know if you guys can see my screen, pueden ver por ahí mi pantalla. No sé si pueden verla, sí. Me confirmo, por favor, you can say yes. Yes, awesome, cool. Alright, alright, so this is a little bit of mommy. Es un poquito sobre mí, les decía Christian Valladares. Bueno, por ahí un poco de mi información. Tengo ahí un par de diplomados, algunos están relacionados con educación, pero son cosas que me gustan. Por ejemplo, marketing digital. Tengo un diplomado en voiceover y doblaje también profesional. I don't do that, but I like it. Solo porque me gusta. Do you want soft skills y habilidades directivas. Voy a pedirles que me hagan un favor. Por favor, tratemos de mantener los micrófonos apagados y cuando queramos participar, levanten la manija por ahí para que podamos, bueno, escuchar mejor, ¿ok? Bueno, ahí les decía, actualmente estamos ahí cursando una maestría en liderazgo y dirección de centros educativos. Llevamos ya un ratito trabajando ahí en cuanto a la experiencia laboral. En the mornings, en la mañana, por ahí estoy en un colegio. También he estado en un programa de extensión de Interamerican School. ECHO, which if you live in Santa Ana, you will know what that is. Y sí, tengo un poco de experiencia en un call center. Mi experiencia, si algún día tienen chance de trabajar en un call center, denle. Te va a ayudar bastante. It's going to help you a lot to improve your English. And yeah, that's what I'm doing so far. Bueno, eso es un poquito sobre mí. Vamos a tratar de un poco rápido para no gastar tanto el tiempo. ¿Qué más? Bueno, el grupo de WhatsApp, ahí cualquier cosa, les decía, si tienen algún problema, alguna anomalía, preguntas, quieren solicitar permisos. Bueno, ya solo para que sepan, yo no estoy como autorizado a darles permiso a faltar a las clases y cosas así, sino que ahí ya tienen que verlo con la persona que está a cargo de ustedes. En ese caso, en el grupo de WhatsApp, ustedes preguntan y ahí podemos, podemos, bueno, obtener permisos o cosas así. Sí, 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 amerita. Right. A ver, ¿qué más? Después de eso, bueno, vamos a, vamos a hacer un poquito más de eso. Pero, eh, give me just a second, let me see, okay. All right, let's do something. Vamos a trabajar ahorita en una pequeña actividad para conocernos un poquito más, okay. There's a typos here, yourself. Let me fix that. Okay. Um, okay. Deme un segundo. It's right here. Yourself. There you go. Vaya. So, if we know that, uh, we can do it in English, actually. If not, eh, but we would try to do it in English, okay. Vamos a tratar ahí de hacerlo en, eh, English, okay. Um, yo sé, quizás, algunos, quizás ya tuvieron algún acercamiento con el inglés anteriormente. Probablemente para algunos sea la primera vez. Cualquiera que sea la, el caso, no importa. Estamos bien ahí, así que vamos a tratar de ir, como dicen ahí, este, paso a paso, ¿verdad? Eh, desde cero. Y una cosa, chicos. Eh, cuando ustedes tengan una pregunta sobre cualquier cosa, levante su manita y yo con mucho gusto les ayudo. Eh, como dicen por ahí, si no me la sé, me la inventan. No, mentira, eso no va. No, ahí si no me la sé, pues les digo, miren, déme chance, le voy a investigar, va. Pero, este, no, inventaron, no. Pero ahí vamos, ¿ok? Así que cualquier cosa, eh, siéntanse en confianza. Miren, yo creo que aquí ya la mayoría somos adultos. Así que, eh, si nos equivocamos, pues ni modo, hay que equivocarnos, ¿verdad? O sea, para eso es, hay que cometer errores. De los errores aprendemos. Así que, no vayan a tener pena y digan, no, no voy a preguntar porque se van a reír de mí o lo que sea. No, démosle. No se queden con la duda siempre que tengan una pregunta, ¿ok? Um, vaya, let me go back here. Vaya, ¿qué es la actividad que vamos a hacer? ¿Qué es la actividad que vamos a hacer ahora? Ok, so, what we're going to do, it's the following. Eh, bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Can you see my screen right now? Yes? Yes. Ok, cool. Thank you. Thank you for that. So, introduce yourself. Um, my bad, I just changed it. Introduce yourself. Right, two truths and a lie. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentarnos, pero de una manera un poquito diferente, a little bit different from what we're used to, de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, acá, vamos a escribir two truths and a lie. ¿Quién sabe qué es una lie? ¿O qué es truth? ¿La verdad y una mentira? Right, yes, that's what it is. That's what we're going to do. Ok, so, in my case, En mi caso, I have right here, I have three dogs, that's number one, I love pupusas, and I'm from Chelchuap. Those are the three sentences about me. ¿Qué son las tres oraciones sobre mí? Now, you have to guess. You will have to guess. Usted va a tener que adivinar, which is a lie. ¿Cuál es la mentira? Pero ojo, tiene que ser una mentira creíble, ¿ok? Aquí en estas tres sentences, hay una mentira. Así como los que me dijo ella. No, mentiras. Ok. No, ya. Solo risa le daba. Ok, vaya. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a escribir en su cuaderno, on your notebook, you're going to write three sentences. Tres oraciones. Luego yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos lean las three sentences y los demás and the rest of us, we are going to guess. Vamos a tratar de adivinar which is a lie. Y así vamos a saber un poquito más de nosotros mismos. ¿Ok? Sí. Questions. Do you understand that? No. Easy. Easy peasy, ¿va? Facilísimo. Easy. All right. So, let's work on that then. I'm going to give you two minutes. Les voy a dar dos minutos para que escriban sus dos, sorry, sus three sentences. The three sentences. Y cuando terminen, puede ahí levantar la manita virtual diciendo que ya terminó. Meaning that you finished. All right. Two minutes. Two minutes. We're going to continue con un poquito más de las generalities, de las generalidades about everything that we're talking about today. All right. So, that's what we're going to be doing. All right. All right. Un minuto más. Un minuto más. Un minuto más. I think we can start right now. Creo que podemos comenzar. I think we can start. Okay. So, in my case, guys, what do you think? In my case, I have three sentences. I have three dogs. I love pupusas. Which is the lie? Who can tell me? What is the lie? Which is the lie? Three dogs. Read the full sentence. The complete sentence. Le damos la completa. Toda la oración. Ajá. I have three dogs. I have three dogs. Why do you think? ¿Por qué piensas que esa es la mentira? Why do you think that's a lie? No parezco que tenga tres perros. Okay. Pero sí, tiene razón. That is a lie. I don't have any dogs. Not because I don't want, but because he passed away. You're right. You guessed it. Adivinó, Ricardo. Adivinó. Ahora, por haber adivinado, le toca a usted. Okay. Say your three sentences, please. Okay. I have two cats. I love the beach. Yeah, I am from Antiguo Cucatlan. Okay. I have two cats. I love TV, you said. Beach. Beach. Okay, the beach. Okay. And I'm from Antiguo Cucatlan. Okay. Okay. What is the lie, guys? ¿Cuál será la mentira? What's the lie? What do you think, guys? Adivinen, adivinen, chicos. No sean penosos. Aquí, este es un lugar seguro. No pasa nada. Okay, démosle. I have two cats. I have two cats. Is that a lie? Yes. All right. Yeah, yeah. Okay. Entonces, podemos conocer de Ricardo, que le gusta la playa, que no tiene dos gatos, y que es de Antiguo Cucatlan. Okay. So that's what we can say. So we can say, Ricardo doesn't have two cats. Ricardo likes the beach. And Ricardo lives in Antiguo Cucatlan. Okay. So in my case, I don't have any dogs. I love pupusas. I love pupusas, you know. And I'm from Chanchuapa. That's something about me. Okay. So now, Aaron, help us. Can you tell us your three sentences, please? I am father, a little girl. Mm-hmm. I work the cinema. I am from Mexicanos. Mm-hmm. Okay. Interesting. Okay, guys. What is a lie? What do you think? What do you think, guys? I think you don't work in the cinema. Maybe. Correcto, it's correct. It's correct. Okay. Who said that? Catherine, did you say that? Yes? Yes. Okay, cool. Okay. So now we know that Aaron, it's a father of the little girl. He is from, who? What are you from? I'm sorry. Mexicano. Mexicanos. And he doesn't work in the cinema. Así que olvidémonos de los, de las entradas gratis. No, no trabaja en el cine. Let's forget that idea. Okay, let's get it out. All right. So ya todos ahí, ya anotando el nombre de Aaron. Okay, ya le voy a escribir para que me dé una entrada. All right. So, lo siento, chicos. Lo siento. All right. So, Catherine, now you tell us your three sentences, please. Okay. In my case, and I have two pets in my house. And also, I live in Sacacoyo, La Libertad. And also, I like to cook with my father. Okay. The first one was, I like, you said, I have pets at home, you said? Pets, I think you said? Yes. Mm-hmm. The second one, you are from Sacacoyo. And the third one is, you like to cook with your dad. Muy padre. With your dad. Okay. So, what's the lie, guys? ¿Quién dice? What's the lie? Let's guess. Vamos a denar. Let's guess. What is the lie? What is la mentira? What is the lie? Mm-hmm. 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 No? Mm-hmm. Nadie? Ah, ya vi. Ana, tiene cara de que quiere ayudarnos. Okay. Ana, díganos, ¿cuál es la mentira? Ya le vi. I like the cooking with my father. I like to cook with my father. Is that the lie, Catherine? No, it's not. No, it is true. It's true. Is it your pets? Yeah, I don't have pets in my house because I don't like pets because I don't have enough time to spend time with them. Okay, that's a valid reason. You don't have much time. Okay, thank you. So now we know a few things about Catherine. Thank you, Catherine. Now let's go with Ana. Thank you, Ana. Gracias por ser voluntaria, Ana. Thank you so much. Tell us your three sentences, please. Okay. I have a dog. I have a cat. And I like to play video games. I like to play video games. I have a dog. I have a cat. And I like to play video games. What's the lie, guys? Puede ser la mentira, chicos. What's the lie? Who can guess? Vamos, sin miedo, chicos. Sin miedo. Don't be afraid. Como dice la chaviza. Sin miedo, Alexis. Can I answer? Yeah, sure you can. Yes. Yes. And I think that she doesn't have a cat. I think. She doesn't have a cat. Is that the lie? Yes, that's the lie. Okay. So we know you have a cat. Okay. And you like to play video games. That's interesting. What's your favorite video game? Call of Duty Mobile. Call of Duty. Good. Yes. I love shooting games as well. That's pretty good. All right. Thank you so much. Any volunteer? Algún voluntario que quiera hacer las three sentences? Sí, ¿no? Could it be? Nadie? ¿Quién dijo yo? O elijo yo el voluntario, así. Ya no sería voluntario, pero ajá. I think it's better if you choose because they're afraid, maybe. Yeah, probably they are afraid, you know? They are afraid. Pero no tengan miedo. No pasa nada. Ya les dije, este es un lugar seguro. No pasa nada. Catherine no se va a reír de ustedes, ni yo tampoco. I'm just kidding. Estoy bromeando. Okay. Ah, let's see. ¿Quién quiere? Es que veo que todos quieren. Ya les vi. Okay. Ah, Nixia quiere. Ella quiere. Ya le vi. No? Yes, try. Tratemos, tratemos. Let's try. Está bien. I have two dough. I love ajo. Garlic. I am from Pejotepec. Okay. Okay. I have two dogs that said. I love garlic. And I am from... Te Jutepec, dijo. Okay, guys. Which is a lie. ¿Cuál será la mentira? ¿Cuál creen ustedes? Ana, Fernando? I love garlic. I love garlic. Is that a lie? ¿Esa es la mentira? Yes. Yes? You don't like garlic. Garlic pupusas. Pupusas de ajo. You don't like them? No? No. No sabe lo que se está perdiendo. I'm just kidding. Broma. All right. Thank you. Thank you. All right. Anyone else? Alguien? Algún comentario ahí? Va a decir, de repente no quiere decir las tres sentences, pero puede presentarse. Si you're like, hello, my name is Christian. I'm from Chichuapa. I'm from Chichuapa. I don't know. Cualquier cosa que quiera decir. Anything you want to say. ¿Alguien? Sí? No? Okay. Vaya. Vamos a hacer algo porque para que hablemos un poquito todos. ¿Ok? Sí. Me interesa conocer a todos. Así que vamos a ver. Nos vamos a ir. And... Where is it? Give me a minute. Give me just a minute. We're going to go in the order of... Just a minute, guys. Just a minute. Just a minute, please. And... Si de repente ven que veo a los lados, no es que los esté ignorando. Es que tengo un par de monitores a los lados. ¿Ok? Así que no digan. El teacher sabe que está viendo. No está en la clase. ¿Ok? Pero no. No es así. No es por eso. ¿Ok? So... Let's see. Let's see. Let's see. Ok. Bueno. Entonces, vamos a hacer algo. Para conocernos un poquito, ¿verdad? Vamos a ir aquí por orden de lista. Vaya. Bueno. Aaron ya nos compartió un poco de él. Sí. Miren. Quien pueda hacerlo en inglés, démosle en inglés. Nos... Si no, pues... En español, it's ok. Por ser primera clase. Pero después va a ser English. English and English. Ok. So, Aaron, is there something else you want to say? ¿Algo más que quiera compartirnos, Aaron? Anything else? Like... I don't know. ¿No? No, no, no. Ok. Cool. Then we got Ada. Y a la misma vez, voy a ir mencionando los nombres. Y vamos a ir tomando la asistencia. Ok. Así que voy a necesitar que me digan. I'm here. Estoy aquí. I'm here. Ok. So, Aaron, you are here. Ya lo oí que está por aquí. I'm here. Good. Thank you. Ok. Then, Ada, Lisette. Hello, hello. So, de repente, si se le complica, puede poner ahí en el chat. I'm here también. Oh. Aquí. No. Ok. Ok. Let's see. Give me a second here. Alright. So, looks like... It's not really here. Ok. Alright. Let me stop sharing the screen. Ok. Ok. So... Ok. Ok. So, entonces, Ada, Lisette. ¿Está por aquí? No? Hello, hello? No? Ok. Por ahí estoy leyendo el chat también, chicos. If you... If you're there. Ok. So, then we go with... And the next one is... Ana Beatriz Quintanilla Mejía. Thank you. Thank you. Let's go with Ana Esmeralda. Thank you. Ana Noemí Flores. Presente. Thank you. All right. Let's go with... Carlos Vladimir. Mendoza Rivera. Hello, hello? ¿Está por aquí? Ok. Thank you. Ya lo vi. Thank you. Ada también. Aquí está. Then we go with... Consuelo del Rosario. Alemán Gómez. Sí. No. Ok. Élida Maritza. Élida Maritza. No. 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 Ok. Then we go with... Flor... 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 Flor de María. Hola. 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 Ok. Thank you. Jasmine Magdalena. Jasmine Magdalena. No. Ok. Juana Guadalupe. Juana Guadalupe. Presente. Thank you. Sorry, guys. Eso siempre lo vamos a estar haciendo. Voy a tratar de pasar la lista siempre. Formalidades. Pero sí voy a necesitar como que estemos ahí pendientes para que van a ser pasando la lista. Así una me dice present y nos vamos. Ok. Ok. Jonathan. Alexander Guillén. Yes. You're here. I'm here. Thank you, buddy. Ok. Let's go with... Jose Ismael. I'm here. Thank you. Catherine. Tatiana. I'm here. Thank you so much. Kenny Guadalupe. I'm here. Thank you. Marilyn Yvonne Morales. I'm here. Thank you so much. Let's go with... Let's see. It's... Give me a second. Marlene Concepcion. I think she said she's here. No? Ok. Marvin Omar. Mejia Renderos. No? Ok. Nidia Yamilex. Calero Trejo. I'm here. Thank you so much. All right. Then we go with... Nixia. Present. Thank you. Omar. Lu... Sorry. Luzardo Rivera-Ros. I'm here. Thank you so much. All right. We go with... Rebeca Beatriz. I'm here. Thank you. Reina Lissette. Present. Thank you. Ricardo Alfonso. Yeah. Thank you. Rosario Cristabel. Thank you. Present. I appreciate it. Thank you so much. Wilbert Enrique Jacinto Martinez. I'm here. I appreciate it. Thank you so much. Yesenia Vigail Guevara Morales. Present. Thank you. And we go with... Yesenia Vigadero... Selena Elizabeth. I'm here. Thank you so much. All right. So... I know I said... Well, we're going to do it... In a different way. But... Vaya. Vamos a hacer algo. Entonces... Comecemos por ahí. Ada, Lissette. Ajá. Quiere contarnos algo sobre usted. Un poquito. Like... Hello. My name is... No sé. Something. Something. Algo. ¿No? Vamos, chicos. No tengan miedo. No tengan miedo. No pasa nada. Les prometo. ¿No? ¿Me puedo presentar en español? Yeah. Let's go. Aunque sea... Aunque sea el nombre. Aunque sea el nombre, digamos. Hello. My name is... Ya dice su nombre. Ah, okay. Hello. My name is Anna. Tengo 22 años. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. Ana. Thank you so much, Ana. Okay. Then we have... Tenemos a Ana Beatriz también. No sé si Ana Beatriz. You want to say something? No. No? Okay. Yeah. Ana Esmeralda. Ana Esmeralda. Ana Esmeralda. Hello. My name is Ana. I am... I am from... Corinto. Oh, thank you. Thank you so much. Uh, then we got Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Consuelo del Rosario. Hello. My name is Consuelo Alemán. I am from San Marcos, San Salvador. Thank you so much. Nice to meet you. All right. Now we got Elida Maritza. No? Okay. Flor de María. Hello. 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 ¿Se escucha? Sí, le podemos escuchar. So we can listen. My name is Flor de María. I am from Santa Tecla. Good job. Thank you. Okay. Nice to meet you, Flor. Uh, then we have Jasmine Magdalena. No? Joana Guadalupe. Yes. Hello. My name is Joana Guadalupe. I'm from Santiago, Donalco. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you. Uh, Jonathan Alexander. Hello. My name is Jonathan Guillén. I am from La Libertad. Thank you so much, Jonathan. Uh, Jose Ismael. Hello. My name is Ismael Vázquez. I am from Lopango. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Thank you so much. Then we have Jose Salvador. No? Okay. Hello. Nice to meet you. My name is Jose Ausun. And I, and I say, I say two, two lights. Uh, the, the first, the first sentence are, I have a catch in my house. Mm-hmm. And the second is, I, I don't like a cookie. Uh, because, uh, because I have two, two lights. Uh, and this, this, uh, this is the second, I say, yeah, I, I don't like a cookie. It's the second. Mm-hmm. Uh, and the third, uh, I'm from Santa Ana. Okay. I'm from Santa Ana. I don't like to cook. What was the first one? What was the first one? Uh, I, 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 I have a catch in my house. I have a catch in my house. Mm-hmm. Hey, ayúdenme, chicos. ¿Cuál será la, 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 la mentira? Ah, tenía dos, me dijo, right? Yes. Two, two lights. I have two lights. Uh-huh. I think you will be, I have a catch in my house. Is that a lie? No. No? Okay. So, there are two. So, you are not from Santa Ana, and you don't like that. And I don't like it. Okay. It's a two lights. Where are you from, Jose? I'm from Aguachapán. Oh, okay. We're pretty close. I'm from Chilchuapo, so we're kind of close. All right, good. Okay, thank you. Thank you so much. Now, let's go with Catherine and Tatiana, please. Okay, and my name is Catherine and Tatiana, and I am 25 years old, and I live in Hakkakoyo, and I work, and my hobbies are playing soccer, and listening to music, and learning English. Good. Thank you. Very nice. Very nice way to introduce yourself. Thank you so much. I appreciate it. And nice to meet you. Nice to meet you, too. Catherine, nice to meet you, too. All right. Thank you. Let's go with Kenny. Kenny Guadalupe. Hi, nice to meet you. My name is Kenny. I'm 20 years old. I'm from Guadalupe, and I like to sing. Good. So, we are going to sing one of these days, okay? One day, there will be a song class, and it will help us, okay? No. All right. I'm just kidding. Thank you. Nice to meet you. Marlene, Yvonne. Hello. My name is Marlene. I'm from San Miguel. Nice to meet you. San Miguel. Dicen que ya ahorita está nevando, ¿cierto? No. Sí, bastante. Mucho frío. Just kidding. Okay. Nice to meet you, Marlene. Nice to meet you. Marlene, Concepción. No, okay. Marlene, Omar. Marlene, Omar. Hello. Nice to meet you. My name is Nidia Yamilet Calero. I am from Usulután, San Agustín. Hmm. Wow. In the other side of the country. Estamos bien cerquita. Un par de minutos. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Now let's go with Nixia. Hello. My name is Nixia Yvind Vasquez. I am from Tejotepeque. I like you, Pupusa. I love Pupusa as well. Nice to meet you. All right. Omar Luzardo. Hi. My name is Omar Rivera. Nice to meet you. I have 55 old. Nice to meet you. Nice. Thank you. Thank you so much. Yes, that's the idea. All right. Good. Nice to meet you, man. I appreciate it. All right. Let's go with Rebecca Beatriz. Hi. My name is Rebecca. I am 21 years old. I am from Pustat-Artingsville. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Now let's go with Reina Lissette Benitez. Hi. My name is Reina Lissette Benitez. I live in this city, Corinto. Okay. Thank you. Thank you so much. I appreciate it. Where is Corinto? Where is it? Donde esta Corinto? What? What? Oh, okay. Interesting. I didn't know. Sorry. Nice. Cool. Thank you. All right. Let's go with Ricardo. Ricardo Alfonso. How are you getting that? Rosario Cristabel. Hello. My name is Rosario. I'm from Santiago, Nonalco. Thank you very much. Thank you so much, Rosario. Then we got Wilbur Enrique. Hi. My name is Wilbur Enrique. I am from Quesaltepeque. Good. Thank you so much. All right. And let's go with Yesenia Abigail. Abigail. No? Hello. Oh, yes. Sorry. Tell us, Yesenia. Hello. My name is Abigail. I am from Chalatenango. Good job. Thank you. And let's go with Zelina Elizabeth. Selena. This is Selena. Hello. My name is Selena. I am from San Miguel. Thank you so much. All right. So thank you, guys. Nice to meet you all. I appreciate you being here today. Un gusto conocerlas a todos. Gracias por estar aquí ahora. Thank you so much. I appreciate that a lot. And so that's what we have. You know, that's what we have. So once again, my name is Christian Valladares. Lo siento por usted. Yo voy a ser su teacher. Ah. Ok. Pero sí, I'm going to be your teacher. Ok. I'm going to be with you. Yo voy a estar aquí con ustedes. De verdad, espero que podamos trabajar bien, chicos. Ya les digo, cualquier cosa, pregúntenme. De verdad, no tengamos miedo. Miren, una de las cosas que les voy a decir, si de verdad queremos aprender inglés, de verdad, no hay que votar la pena, no hay que tener miedo. O sea, si nos equivocamos, estamos aprendiendo un segundo idioma, no es cualquier cosa. Así que, sin miedo. Ok. Ok. Pregúntenme, aunque ya hayan preguntado, pregúntenme otra vez si les queda duda. Así que no hay problema. So you guys ask any question. Y sobre todo, equivóquense. De equivóquense, que de eso aprende uno. Miren, yo me recuerdo cuando me equivocaba y me corregían, ya no se me volvió a olvidar. Así que that's one of the ways that we can do. Ok. Bueno. Vaya, chicos. Entonces, vamos a seguir por acá. Bueno, no sé si me faltó alguien por ahí. I don't know if there's someone missing. No? ¿Todo bien? ¿No me faltó nadie? Ok. Bye. Entonces, if we're not missing anyone else, si no nos faltó nadie, entonces, vamos a continuar por aquí. So we're going to continue right here, ok? So, give me a second. Ok. Bye. So, let me share my screen. Give me just a minute. ¿Me compartir mi pantalla por acá? Ok. So here we go. I'm crazy sometimes. So you guys don't mind me. Ok. Ok. So, here we go. Ok. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes? Yes. ¿Sí? Ok. Ok. Now, let's go with the next thing. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a hacerlo en español para hacerlo un poquito más rapidito. Bueno, ustedes saben, ahora prácticamente la clase es un poquito como de ambientación, presentarnos ahí, conocer un poquito de todo. Ya lo hicimos. Ahí vamos ahorita a ver cómo acabamos de estar trabajando, chicos. Bueno. En cuanto a las tareas y evaluaciones, ¿pueden ver esa parte? Confírmenme, please. Can you see that? Yes. Yes. Thank you. I appreciate that. Thank you so much. Ok. Based on that, en base a eso, entonces les decía, es necesario tener, obtener el 80% de calificación. Ok. Para pasar o al siguiente nivel, para ser aprobado, al siguiente módulo, curso. Ok. Ahora bien, ese tiene que ser el promedio de todas las tareas y evaluaciones para que ustedes puedan completar el curso, como dice ahí, satisfactoriamente, lo que significa que usted va a ser aprobado para poder ser promovido al siguiente curso. Ok. ¿Cuáles son las tareas y las evaluaciones, teacher? ¿De qué me está hablando si no me ha dicho nada? Bueno, ya la vamos a ver. Ok. En un momento. Solo les explico esto. Yo les voy a compartir. Yo sé que por ahí ya la mayoría debería tener acceso, o ya todos deberían tener acceso a la plataforma. Es donde vamos a estar trabajando la mayor parte. Right. Bueno. En cuanto a las tareas, es lo que les decía. Van a encontrarlas ustedes en la plataforma. Y, como dice acá, se recomienda trabajar en ella después de cada clase. ¿Por qué? Porque tenemos ahí como el contenido fresco, lo que acabamos de ver. Y ahí podemos ir a trabajar y practicar un poquito más. ¿Verdad? Claro. Usted puede adelantar el contenido también. Por ejemplo, dicen. ¿Saben qué? Yo voy a trabajarlo de ahora. Perdón. Voy a trabajarlo de mañana ahora. Para así ya cuando vaya a la clase, ya solo voy a ir a aclarar dudas. Muy bien. Eso puede hacerlo también. ¿Ok? Otra cosa, dice. Todas las tareas y los temas ya cubiertos, tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Eso es bien importante. ¿Ok? Ya que ese día es cuando se hace el registro y se lleva a InstaFORP. Que ustedes saben que son quienes están patrocinando el curso. ¿Verdad? Entonces, así es como tienen que ser. Un ejemplo. Usted, bueno, ahora es viernes porque las clases son de lunes a viernes. Perdón, lunes a jueves. Perdón. Me va. Entonces, terminamos ahora jueves la clase. Entonces, ya para mañana usted tiene que tener todo el contenido que hemos visto durante esta semana. Ya listo. Ya lo tiene que haber trabajado. Porque ahí es donde se le va a ir retomando a usted. Ahí es donde se le va a ir, bueno. Registrando. ¿Ok? Ahí es donde van a ir haciendo eso. Así que eso sí, muy importante chicos. Por favor, trabajen ahí. No lo dejen. No lo dejen para después. Si es posible, de verdad, antes o después de cada clase, vayan dándole. ¿Ok? Para que no se les acumule el trabajo y que a la larga también puedan cumplir con todo. ¿Verdad? Luego tenemos el material de apoyo que será compartido. Eso es algo que yo les voy a dar ahí. Yo de repente, si ustedes me dicen, mire teacher, compártame un link o algo, yo con gusto se lo puedo compartir o cosas así. Otra cosa, de repente ahí vamos a tener una presentación o yo voy a compartir una pantalla, perdón, una whiteboard, una pizarra virtual. Ahí les va a poner ejemplos, les va a poner tal cosa, estructuras. Entonces ahí ustedes pueden tomarle screenshot para que no tengan que estar de repente ahí escribiendo mucho, ¿verdad? Ahí como a ustedes les parezca, ¿verdad? Eso es en cuanto al material de apoyo, ¿verdad? ¿Preguntas sobre eso? ¿Tienes preguntas sobre eso? No. No, señor. Ok, gracias. Hola. Yo tengo una pregunta con respecto a los documentos, a las clases que hay que hacer en el... Ay, perdón, estoy un poco... O sea, lo que está hablando ahorita de las tareas y evaluaciones, estas están en lo que ingresamos con nuestro correo y la contraseña que se nos ha dado, ¿verdad? Sí, están en la plataforma. Ya voy a compartir la plataforma en un momentito para que podamos ver eso, ¿ok? Ah, vaya, está bien, gracias. No se preocupen, yo haciendo también es lunes y ahora es como que... Gracias. No quiere el hamster, ¿verdad? Ok, vaya, entonces, vaya, eso sería hasta el momento. Vaya, otra cosa de cómo se va, teacher, de qué consta este nivel o este curso, vamos a decirlo así. Vaya, vean, fíjense que en cuanto a las tareas y evaluaciones, se van dividiendo por semanas y normalmente en cada semana hay una o dos secciones y también un midterm que es un examen. Vaya, les explico. Y se van a decir, teacher, ¿pero qué son las secciones? Ya lo vamos a ver, ¿ok? Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos ahí en la semana 1, que sería esta semana, ¿verdad? Vamos a trabajar en la sección 1 y la sección 2. Si ustedes ya tuvieron chance de ver la plataforma, ahí está dividido por secciones. Sección 1 tiene unos temas, tiene un contenido. Sección 2 tiene otro contenido. Usted tiene que ir completando por sección, sección por sección, ¿verdad? Bueno, en la segunda semana vamos a tener la sección 3 y el midterm, que sería un examen. ¿Ok? ¿El examen de qué? De los contenidos que se han cubierto hasta ese momento. Luego tenemos la semana 3, está más suave, por decirlo así. Solo una sección, sección 4. Y en la semana 4 vamos a tener la sección 5 y el final examen, el examen final. ¿Ok? Entonces, eso es como se va a ir haciendo. Déjenme ahorita les comparto la plataforma para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Cuando hablaba de secciones. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Right here. Ok. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? ¿Pueden ver ahí la plataforma? ¿No? ¿Sí? ¿Lo comprimo? ¿Sí? ¿Sí? Ahí dice. Ok. ¿Bien? ¿Sí? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Todavía la pueden ver? ¿Todavía la pueden ver? Sí. ¡Guau! Entonces, estaba diciendo, vean, ustedes van a ingresar ahí y ustedes van a ver, bueno, les va a salir su curso, ¿ok? Después van a ver las secciones, entonces usted le da clic acá y le va a desplegar, entonces usted de repente dice, no, miren, yo voy a comenzar a trabajar ahorita, entonces usted le da ahí a la sección 1, le va a cargar y ¿qué es lo que tiene en la sección 1? Esto lo vamos a hacer viendo en una clase también, ahí la plataforma a veces tarda un poquito para cargar, pero sí cargar actualmente, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo, vean, estamos en la sección 1, solo se ve el fondo de pantalla, ¿solo se ve? Ok, vaya, gracias, déjeme y lo comparto. No se mira, no se mira lo de las secciones. Vaya, ok, gracias, gracias, ahorita se los comparto nuevamente. A veces se mueve acá, ok. In just a minute. Where it should be, ok. Ok, ahora me pueden ver, pueden ver la plataforma, ¿sí? Sí, sí, ahí es. Bye, acá donde ustedes se loguean. Ahora sí. Ok, gracias, gracias. Ustedes se loguean ahí y les va a aparecer su curso, les va a aparecer su curso. Entonces, a usted le va a dar el curso, por ejemplo, y, bueno, déjenme ir más atrás para que ustedes puedan ver. Ok. Generalmente en el panel de control le va a aparecer su curso. Usted le va a dar a su curso, el que usted está cursando ahorita. Y entonces acá están las secciones. Vean, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco secciones. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? La sección es que, lo tenemos seccionado, ¿vale? Tenemos seccionado lo que vamos a hablar durante este. Entonces, la primera sección que se ha hecho, le damos ahí y dice, It's nice to meet you. Entonces, esa es la primera sección, sección, sorry, section that we have, ¿ok? Entonces, les digo, ahí le dan, a veces tarda un poquito el plato para cargar, pero, got it. Ok, tenemos ahí los, tenemos aquí este, los objetivos, que sería lo primero. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué pretendemos lograr? is that by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Boom. Tenemos uno. En español, también lo tenemos acá. Que al finalizar esta lección, los participantes sean capaces de saludar y presentarse a sí mismos usando el verbo to be, que es ser o estar. Entonces, usted ya vio esto y esto es lo que ustedes tienen que estar trabajando, lo que les decía, semanalmente, ¿verdad? Diariamente. ¿Ok? Entonces, acuérdense, toda esta sección, las secciones que se van a cubrir por semana, tienen que tenerlas completas para el viernes antes de la medianoche, para que ustedes les pueda contar eso que están trabajando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya leí esto, le doy siguiente. ¿Ok? Acá tenemos un poco de, de esto, un poco más de la explicación, tenemos por ahí un videíto, dice, my name is Jennifer Miller. ¿Ok? Entonces, le damos ahí play al video y ya lo escuchamos, lo vemos. Y bueno, ahí, usted dice, ok, está cool, ya lo vimos. Yo también voy a estar explicándoles esto. Por acá, tenemos prácticamente, les voy a decir, sorry, I just forgot it, like the script. Pueden tener acá también, como el diálogo, lo puede decir, entre Jennifer y Michael. ¿Ok? Y eso es lo que se va a ir haciendo. Luego de ver este video, usted, ¿qué va a hacer? Bueno, nos vamos al siguiente entonces, que es la parte siguiente. Ok, vaya, en la parte siguiente lo que nos va a aparecer es el otro objetivo ok entonces ya vimos la primera parte cada iconito de estos es un video con una explicación sobre un temita digamos que no es tan largo por ejemplo el primero es sobre my name is el segundo es sobre los possessives ahí está la explicación del video otra vez yo también le voy a estar dando explicación sobre eso y luego acá tenemos un knowledge check el knowledge check es básicamente para revisar o chequear el conocimiento que adquirimos durante este y este videito, esta explicación entonces ¿qué hacemos? bueno acá leemos las instrucciones dice use possessives, my, your, his or her, to complete the blanks intra instructions usa los possessivos my, your, his, or her para completar los espacios en blanco entonces aquí usted viene tenemos la oración hello, what's your name? dice hi ¿qué tendremos que decir aquí? bueno aquí podríamos usar uno de estos possessivos my, your, his, or her por ahí me dijeron my hello, my name is Antonio entonces ¿qué hacemos? venimos y escribimos my ok, después si usted de repente lo puede llenar solo por llenarlo si de repente usted se equivoca ok, también le va a dar chance ahí de seguir haciéndolos le va a decir esta está mala esta está buena ok, verdecita son las buenas los negros los verdes perdón the red ones are the bad ones ok, entonces ahí no, eso está mal entonces ¿qué hago? vengo puedo corregirlo what's his name? ok y ahí yo puedo decir his name is Michael I don't know I'm just saying y así así es como vamos a hacerlo there ahí lo puedo cambiar can I change it y ahí está ok ya son las tres buenas muy bien entonces ahora puedo pasar al siguiente claro si de repente ustedes tienen una pregunta sobre esto durante la clase vamos a tratar de venir a los knowledge check para que nosotros podamos ir trabajando en eso ok básicamente básicamente eso es como se va a ir trabajando después se repite el siguiente perdón después se repite lo mismo el objetivo y después el objetivo del siguiente tema ¿cuál es el siguiente tema? the alphabet después tenemos ahí un knowledge check después tenemos ahí otro objetivo para el siguiente temita bueno y todo esto lo que ustedes tienen que ir completando en este caso esta es la sección 1 como les decía una vez terminemos la sección 1 nos venimos a la sección 2 y así sucesivamente hasta poder terminar todas las secciones yo sé conforme vayamos usándolo vamos a ir agarrando más práctica pero no sé si tienen alguna pregunta por el momento I don't know if you have any questions or anything no? yo? así como el café? ajá yo? te amo te amo ahora al finalizar esta sección 1 podemos ir ahí a la sección 1 a contestar ya las primeras cuatro preguntas sí pueden aunque honestamente ahorita no nos como vieron ya no nos quedó chance de ver nada de contenido todavía pero sí era bien importante que ustedes supieran cómo es que funciona el curso de cómo funciona la plataforma y todo lo demás claro si usted tiene chance comience ahorita comience ahorita a revisarlo así a mañana cuando tengamos ya la siguiente clase pues ya no nos cuesta mucho ya solo clarificamos dudas y así pero sí acuérdense la sección para esta semana vamos a estar viendo qué secciones hablábamos sección 1 y 2 right? eso es lo que se va a ir viendo yo voy a tratar que al principio de cada semana les voy a mostrar a ustedes lo que vamos a estar trabajando cada semana así que así a grosso modo chicos eso sería en lo que cómo estaríamos trabajando desde ya pueden comenzar de hecho no necesitan yo les sugiero que si pueden revisar antes los contenidos antes de la clase eso es mucho mejor sí Catherine ¿no tiene alguna preguntita? sí este solo quería saber verdad que dijo que aparte de estar trabajando en la plataforma nos va a dejar tarea extra ¿verdad? sí de repente le voy a dejar tarea ahí que le voy a dar mi dirección de la casa para que envíen comida cosas así mentiras no hay todos viéndome este teacher que hice no me suelen hacerlo reír quiero no no le voy a pedir comida se lo prometo este no sí probablemente cuando lo amariten yo les dejo ahí una tareita investiguen algo o trabajen en esto vamos a tratar de hacer conversaciones también ahí un poquito de todo unos role plays vamos a tomar ventaja también de la opción de los break up rooms que tiene Zoom para de repente hacer grupitos pequeños para que puedan practicar más ojo de verdad miren speaking es algo que nosotros debemos practicar y por eso les digo no tengan miedo no tengan miedo de decir algo si no saben cómo decirlo pregunten y si lo dicen mal lo que va a pasar es que yo les voy a decir cómo decirlo bien eso es todo sí así que muchas gracias ok ok entonces si tienen alguna otra pregunta antes de que los deje ir les dije rápido se pasa el tiempo pero ya primero de mañana podemos avanzar más pero si era importante que pudieran conocer cómo funcionaba la plataforma y conocer eso que les estaba mencionando no sé si tienen alguna otra pregunta chicos yo me sé tell me Joana no solo quiero preguntar que para ver digamos si como dijo que voy a dejar tarea en cada sesión va y para ver si la tarea suya perdón perdón la tarea suya va a ser ir a a la sección no yo digo me refiero a que para estar seguro para ver si ya se envió o no ah muy bien ahí le aparece la opción de progreso también y usted va a poder ver le va a ir apareciendo un chequecito ahí le va a aparecer un chequecito verde cuando ya usted haya completado o se haya completado satisfactoriamente ok thank you you're welcome you're welcome ok bueno y así ya lo último chicos las normas de convivencia que les mencionaba era ahí solo tratar de cuando no queramos participar mantener el micrófono apagado cuando esté la lista de asistencia pues estar pendiente verdad siempre tener el nombre completo en su usuario la cámara encendida participación eso si lo va a necesitar participación activa o sea pregunten digan ok usemos el chat cuando se pueda si de repente estoy emocionado dándoles una explicación y no hago el chat diga teacher vea el chat por favor ok entonces ahí y bueno mañana podemos seguir revisando eso pero así sería chicos así sería así que un gusto conocerlos a todos ahora como les digo espero ahora fue más que todo como una introducción pero mañana vamos a poder trabajar much more than what we did today ok no sé si tienen alguna pregunta entonces que los deje ir chicos no ok no tenemos preguntas guys I see you tomorrow you guys take care ok bye bye guys take care good night bye bye guys bye bye take care bye bye